Bien, acá estamos en la llamada con Norber, gran amigo del canal, gran amigo personal. Es la persona que siempre que tenga algún problema con criptomonedas, dudas, exchange, blockchain y demás, recurro a él. Así que me pareció un video muy interesante. Hola, Augusto. Bueno, yo soy Norberto Giudice. Soy ingeniero en informática, soy fanático de la tecnología y de los negocios. Y por ende, la unión de esas dos cosas me llevó a las criptomonedas. Estoy en el mundo cripto ya desde 2013, haciendo holding, haciendo trading, un poco de minería y proyectos blockchain también corporativos. Siempre fui apasionado de este tema. Hace muchos años también estuve con todos los temas de hardware. Entonces armé mis propias mineras. Tuve como tres etapas de minería. Siempre tuve ganancias, ya sea por el lado del aprendizaje y del conocimiento, o ya sea por el rendimiento de esos mineros. Lo primero que queremos saber, y creo que es la duda de muchos de las personas que están arrancando en el tema de la minería, es ¿de dónde sale la plata de los mineros? ¿Por qué los mineros reciben plata por poner ahí unas placas de video a funcionar? ¿Qué es lo que hacen los mineros? Bueno, ahí la minería o la plata que reciben los mineros es la política de emisión monetaria, si querés, de la criptomoneda. Y si querés hablamos específico del Bitcoin, que en esos números tengo bien claros. En Bitcoin sabemos que va a haber 21 millones. Esos 21 millones tienen que ir emitiéndose de alguna forma y repartiéndose de una forma. Entonces el white paper de Bitcoin lo que plantea es que esos 21 millones se van a estar distribuyendo en el tiempo de forma sintótica. Arrancaron con 50 Bitcoins cada 10 minutos y eso va bajando a la mitad cada cuatro años en cada uno de estos halvings que suceden cada cuatro años, que se divide a la mitad ese monto que se va a estar emitiendo. Aproximadamente hasta el 2140 van a durar los Bitcoins, los 21 millones que va a haber, de los cuales hay creo que un poco más de 18 millones ya en circulación. Entonces esa forma, esa política de emisión monetaria, si querés, del Bitcoin, es lo que van a recibir estos mineros. Cada minero que resuelve un bloque, estos bloques que suceden cada 10 minutos en la red de Bitcoin, va a recibir el reward, el premio por haber cerrado ese bloque, por haber descubierto el acertijo que logra que se cierre ese bloque con toda la parte criptográfica adentro. No vamos a entrar en esos temas tan complicados, pero es básicamente eso. Y aparte también reciben el pago de las fees, que son las fees, son las comisiones de las personas que operan dentro de ese bloque. Si nosotros queremos una transacción, va a ir a parar un bloque, el minero que la cierre va a cobrar el premio por cerrar ese bloque y lo que nosotros pagamos por la transacción que hicimos dentro de ese bloque. Cuando se terminen los Bitcoins en 2140, lo que va a suceder es que ya no van a recibir más el reward o ese premio, pero sí van a seguir recibiendo la fees, porque la infraestructura de Bitcoin necesita de los mineros. Los mineros son los que... Recuerden que Bitcoin no tiene un data center, está totalmente descentralizado. Entonces Bitcoin depende de ese sistema, de esos mineros, para mantener la infraestructura. Perfecto. Lo paso un poco en limpio, como también para afianzar el conocimiento y también como para que la gente pueda entenderlo un poquito más en detalle. Lo que entonces el minero recibe, o sea, ¿por qué nosotros ponemos esas placas ahí a funcionar? ¿Por qué? Porque nosotros recibimos una recompensa por el cierre de ese bloque, recibimos una recompensa por ese trabajo que realizamos y a su vez también recibimos la comisión de las transacciones. Por ejemplo, si yo a Norber le mando 100 dólares por Bitcoin de mi wallet a su wallet, en el medio nosotros pagamos una comisión. Esa comisión va a los mineros. Entonces los mineros, que los mineros son esas placas de video, reciben la recompensa por haber cerrado el bloque y reciben la comisión de la transacción que nosotros hacemos. ¿Es así? Exacto. Exacto. Vamos. Vamos con la siguiente pregunta entonces. Otra de las preguntas que me hacen un montón es, ¿puede llegar a terminar la minería con la llegada de Ethereum 2.0? Y hay muchas personas que no saben ni qué es Ethereum 2.0, así que si nos podés contar brevemente de qué se trata y si vos creés que puede llegar a terminar la minería o, digamos, de alguna forma, si compro el RIG, ¿me puede quedar inútil cuando llegue a Ethereum 2.0? Esa es la pregunta. Bien. Ethereum 2.0 lo que busca es cambiar de Proof of Work, que es el esfuerzo ese, poner las máquinas a minar y reconocer ese esfuerzo para repartir esos Ethereum, o lo mismo que expliqué recién de Bitcoin, por Proof of Stake. Proof of Stake es que la gente deposite, en este caso Ethereum, para validar las transacciones. Ya no va a ser un esfuerzo de una GPU. Con lo cual, sí va a haber un impacto en ese movimiento, pero existen otras monedas también que se minan con GPUs. Después puedo contar un poco más mi experiencia, que tuve tres experiencias de minería en distintas monedas, pero así como está Ethereum hoy, también existe Zcash o ThreaderCoin o Nice. Hay un montón de alternativas que se van a poder seguir minando con GPUs. Hay que ver cuánto es el rendimiento. Quizás no rinden como hoy está rindiendo Ethereum, que aparte tuvo una suba muy grande en el precio, con lo cual hoy un minero de Ethereum está rindiendo muy bien. Pero ese es un tema que hay que ver en tiempo real, momento a momento, según el valor de la moneda y la dificultad que tenga para minarse esa misma moneda. Perfecto. Algo que quería destacar también, que Noron me lo explicó ya hace unos días, es el tema de la recompensa. Cuanto más gente se pone a minar, cuanto más gente se compra las placas de video y se pone a minar criptomonedas, la recompensa que nosotros recibimos baja, porque hay mucha más gente realizando ese trabajo. Por ende, con la llegada de Ethereum 2.0, si mucha gente migra de Ethereum a otras criptomonedas, como puede ser, por ejemplo, como nombró recién Zcash, lo que va a pasar es que la recompensa por minar esas criptomonedas va a bajar mucho, por ende, podemos ver mermado ese, digamos, rendimiento de las placas de video llegado a Ethereum 2.0. Pero tampoco no sabemos de ciencia cierta qué es lo que va a pasar hasta que llegue ese momento. Así que, para cerrar un poco la idea, no es que se va a terminar la minería, porque hay otras criptomonedas que se pueden seguir minando, lo que hay que estar atento es a la recompensa que cada una de estas nos brinda. Así que, bueno, no se va a terminar la minería. Exacto. El ajuste ese de la dificultad es súper importante, porque como yo decía, por ejemplo, en Bitcoin, que tienen que emitirse una cada 10 minutos, es para que si hay mucho más poder de cómputo que se decide a minar, no se generen Bitcoins más rápido que cada 10 minutos, porque tienen que durar hasta 2140. Entonces, a medida que hay más mineros sumándose a la red, se aumenta la dificultad para que vos necesites más poder de cómputo para sacar el mismo rendimiento. Ese es el tema. Como bien vos dijiste, si hay alguna moneda que recibe todo el poder de todos los mineros que tenían ante San Ethereum, probablemente aumente la dificultad. Y va a costar más minar esa moneda con el mismo, con el hardware. Perfecto, se entendió perfecto. Bien, y vamos a pasar, creo ya, a la mejor parte, que Norbert nos va a contar un poquito su experiencia anteriormente con la minería y con el tema del holding, que también ahí tuvimos algunos inconvenientes en el pasado, y él nos va a contar, recuerden como siempre decimos, está bueno aprender de experiencias de otro. Así que, bueno, contanos un poquito. Estuviste mirando anteriormente, hace unos años, ¿cómo te fue? ¿Qué hubieras hecho? ¿Sacaste algo de eso? Contanos. Como dicen por ahí, el fracaso es un gran maestro, ¿no? Así que viene bien. Las historias de logros y los fracasos sobre todo. Yo tuve tres etapas de minería, o dos en el pasado, y no en el presente. Me quería contar. La primera fue en 2013, cuando arranqué a minar. A fines de 2013, el Bitcoin estaba cerca de unos 600 dólares, bien, bien bajo. Bien, voy a dejar pequeño, perdón que te interrumpo, Norbert, pero si tenés, y me vas a poder enviar después de grabar el video, voy a ir dejando algunas fotos en pantalla a medida que vas hablando de los rigs de ese momento. Así van viendo cómo era también. Tengo fotos de todo. Perfecto. Así que vamos a seguir poniendo a medida que vamos hablando. Esos rigs, de hecho, eran con las placas 9750 AMD, plaquitas más viejas, las de 2013. Y el Bitcoin estaba, había subido, había superado los 600 dólares por primera vez y, bueno, ahí yo compré varios rigs, ocho rigs, unas 48 placas de video, una inversión bastante interesante y el Bitcoin siguió subiendo, subió, superó los 1000 dólares allá por 2014 y yo la verdad pensé que me iba a dedicar a la minería. En ese momento estábamos muy emocionados con el tema. Lamentablemente, después hubo un evento que hackearon el sitio de intercambio, el exchange, más grande que había en el mundo, se llamaba MTGOX y era el que tenía el 80% de todas las transacciones que ahí estaban en ese exchange. Se hackeó, fue una noticia que impactó por todos lados. Aclaro que hackearon el sitio, no hackearon a Bitcoin, porque Bitcoin no se hackeó nunca, sino que lo que hackearon fue un sitio como si roban un banco, no tiene que ver con la blockchain y con la tecnología de Bitcoin, sino con el sitio web en particular, que justamente, como esto recién empezaba, era el que tenía el 80% de las transacciones. Ese hackeo, esa mala noticia en el mercado, hizo que el Bitcoin caiga de ese 1.000, 1.200 que había hecho por primera vez desde el pico histórico hasta, bueno, volver a los 600, 400, 300 y después estuvo por dos años en 300, 200 dólares. Ahí yo dije, bueno, me equivoqué, vendí todas las placas por separado, recuperé la inversión y pensé que me había salvado de esa mala inversión, entre comillas. La verdad es que si yo hubiera dejado esas mismas máquinas ahí consumiendo energía solamente, pero minando, hoy tendría 10 millones de dólares de lo que hubieran minado, ¿no? Porque nadie en ese momento iba a saber que el Bitcoin hoy iba a estar en 50.000 dólares. En ese momento abandoné, esa fue mi primera experiencia con la minería y la abandoné por la baja del precio, pero creo que me sirvió un montón para aprender de la tecnología. Por eso decía, quizás ahí nos saqué un rendimiento económico por esas mineras, pero sí aprendí un montón de la tecnología, cómo funcionaba, probé distintas monedas, por un momento minaba Dogecoin o minaba Litecoin y las cambiaba por Bitcoin en tiempo real porque la dificultad y el valor de Dogecoin y Litecoin convenían más en esa semana, ese día, entonces había que poner a minar eso y después cambiarlo por Bitcoin. Yo automáticamente cambiaba todo por Bitcoin, pero todo ese aprendizaje me sirvió para después entrar más como inversión y para las otras etapas que tuve de minería. Tuve una segunda etapa de minería en 2017 y eso muchas veces preguntan, bueno, ¿qué conviene más minar o comprar Bitcoin? Bueno, en esa experiencia a mí me quedó claro por lo menos a esos valores. En 2017 yo compré mineras a razón de 3.000, 4.000 dólares cada una, mineras con 5 placas, parecido a los valores que están hoy. En ese momento el Bitcoin estaba a 3.000 dólares, con lo cual me salió un Bitcoin cada minera y la verdad que en este tiempo esas mineras desde 2017 hasta hoy no minaron cada minera 5.000, 6.000 dólares con toda la furia y si hubiera comprado un Bitcoin a 3.000 dólares hoy la ganancia sería mucho más. Con lo cual en esa experiencia yo sin duda tendría que haber comprado Bitcoins en vez de comprar mineras. Pero bueno, depende mucho del momento en que lo agarre. Yo de vuelta a este año volví a entrar en minería, mi tercer intento dicen que la tercera es la vencida. Y hoy por hoy los valores que hay de Ethereum está rindiendo cada minera de 5 placas está rindiendo como 800 dólares por mes porque Ethereum subió mucho y las mineras siguen en los mismos valores que te hablaba de la experiencia pasada en 2017. Entonces va a depender mucho de en qué momento compres el hardware y cuánto valga la moneda que vas a minar. En todos los casos yo lo recomiendo por lo menos por el lado de conocimiento, de aprendizaje. Yo hoy por hoy tengo un poquito en minería y bastante más en inversión y muchos siguiendo de a vos con la parte de análisis técnico también invirtiendo un poco ahí con cojillas pero recomiendo tener algo importante en inversión y algo en minería para estar en contacto con lo último en tecnología. Bueno, ahí Norber nos contaba fíjense que en 2017 él compraba un minero un RIG o sea las 5 placas con un Bitcoin que en ese momento el Bitcoin estaba en 3.000 dólares que era lo mismo que hoy más o menos vale un RIG de hecho vimos el precio hace un ratito fíjense que hoy cuántos RIG cuántos mineros nos compramos con 50.000 dólares con lo que vale un Bitcoin entonces depende muchísimo y la respuesta depende muchísimo del momento como él decía en que se encuentre la criptomoneda y bueno te voy a hacer la última pregunta que esto también me lo han preguntado bastante lógicamente nadie lo sabe o sea la respuesta específica nadie la sabe pero ¿qué harías vos hoy? Si tuvieras que elegir entre minar o holdear ¿con qué te quedarías? Sabemos que hacés las dos estás holdeando y estás minando pero si te tuvieras que quedar con una solamente tenés la plata para una ¿qué elegirías? Si no tuvieses si no tuvieses experiencia previa minaría minaría por el aprendizaje aparte de leer hay un montón de canales y libros que están súper importantes para leer pero si ya tenés experiencia quizá iría más por el holding y el trading yo tengo una parte de mi capital que lo tengo a hold a largo plazo eso no lo toco y después tengo un poquito que estoy quizá con el trading y ahora entré en algo en minería para estar en contacto pero me parece que la parte de aprendizaje para los que están empezando en la minería sobre todo el que les gusta el hardware comentaste que no no es tan sencillo el tema de la minería tiene sus temas de mantenimiento temperaturas velocidades estarle encima que se corta internet no es para el que le gusta la tecnología y le gusta el hardware lo súper recomiendo bueno para terminar le quería preguntar a Norber a ver si le gustaría porque considero que es una de las personas que más sabe o por lo menos de las que yo conozco es una de las personas que más sabe de todo lo que es blockchain criptomonedas y demás que nos diga cuáles son los proyectos que él considera sacando bitcoin y sacando ethereum que cada uno de nosotros deberíamos tener de manera hold a largo plazo ahí en nuestra wallet bueno yo no puedo hacer ninguna recomendación pero si puedo contarles cómo lo veo yo y qué decisiones tome yo yo tengo 80% en bitcoin que realmente es la que creo que es el oro digital del futuro pero si creo que vale la pena tener un porcentaje menor de ethereum y de ada y de dot yo estoy mirando con bastantes ganas ada y dot vienen desarrollándose muy bien dot arrancó con una cadena interoperabilidad de blockchain para poder conectarlas y demás y con todo el tema de fi está explotando y ada también ada ya viene hace mucho tiempo con mejoras tomó temas de ethereum y los ha mejorado están dando una batalla con ethereum ahí con lo cual yo me inclinaría por esas cuatro bitcoin ethereum ada y dot